Ya no estoy aquí, es la película mexicana que está rompiendo los récords de audiencia y que ha estado en tendencia en redes sociales durante ya dos semanas y es una película que no te debes de perder, es del director mexicano Fernando Díaz quien recibió dos premios en el Festival Internacional de Morelia por largometraje y el premio del público. No solo se ha ganado a la crítica el año pasado, este año se está ganando el reconocimiento del público a través de esta plataforma Netflix y es una película que trata de Ulises, un chico que pertenece a una banda que se llama Los Tercos que disfrutan de bailar cumbia, tienen una moda muy particular, sin embargo las cosas cambian cuando se ven conflictos con el cártel local y tiene que emigrar a los Estados Unidos, específicamente a Nueva York, donde relatará cómo vive este choque cultural y esta cuestión de inmigración donde no todos emigran, desafortunadamente por una necesidad económica sino también social, una película que refleja de una manera diferente lo que es México. Está padrísima, muy buena, no te la pierdas este fin de semana en Netflix. Soy Jimena Ladú y si te gustó mi videocolumna te invito a comentar y a compartir.